Soy un gnomo, y aquí en el bosque vas a suspir, en un árbol vivo yo, fumando jachis. Soy un gnomo, comerse te hace es mi afición, como te pesa un montón, para reírme de las dos. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor. Soy bonita, soy drogadicto y vacilón, si me quieres conocer, pon mucha atención. No le temo a los maderos, con ellos me meto rayas, con mi gorro lleno de coca, voy corriendo de aquí para allá. Ten cuidado, no me pises, es que estás fumando petas, no sé a qué cometas, una barbaridad. Soy siete veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de buen humor.